¡Pinche Pajara Peggy! Pajaro Peggy! ¡Pajaro Peggy! Pajaro Peggy! ¿Quién es ese pinche perro, Rubén? ¿Quién es, cabrón? Charpey cruzado con Maltés Pinche perro de aquí de Chapano De la cara cruzado con corriente ¡Más corriente! Pinche perro, yo no lo conozco, cabrón ¿Quién es de aquí de Chapano? ¿Quién es ahí en la esquina? ¿Dónde viene, cabrón? ¡Más corriente que el pez! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ey! ¡No me voy a perder, cabrón! ¡A ti, espectro! ¡A ti, pinche fotito de la chibatona! ¡Que ya está luchando en las estrellas, cabrón! ¡Y a ti, pinche cara de chango! ¡Ey! ¡Y a ti, bueno! ¡Este pinche perro! ¡Tiene más oficiales! ¡Puedo traer a la 53, cabrón! ¡Para partir de la madre! ¡A todas las personas que se han convertido! ¡Yo soy pez! ¡Mira! ¡Mira de los hijos peluches! ¡Y tú, sigue la suma de los dos! ¡A todas las personas que se han convertido! ¡Cierre el pecho! ¡Cierre el pecho! ¡Cierre el pecho! ¡Cierre el pecho! ¡Un abrazo! ¡Cierre el pecho! 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 ¡Cierre el Pechelson! ¡Lien! ¡Jolicero! ¡Lien! 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 Su padre Chavelo. Y todo el mundo puede reparar a todo pinche pulgoso que le pongan. ¡Pinche pulgoso! ¡Acheca la espada! ¡Acheca la espada porque me tendrán! ¡Acheca la espada! ¡Acheca la espada! ¡Acheca la espada! ¡Está acabando o se lo está cogiendo! ¡Acheca la espada! ¡Acheca la espada! ¡Hilbertada! ¡Porro! 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 ¡No me escupas cabrón! ¡Bájame su padre! ¡A ver! ¡Agárra de pareja ese pinche viejo huango! ¡Tú! ¡Ese huango para el jotito este! ¡Y yo! ¡No me escupas de llanta cabrón! ¡Micha cabrón! ¡Micha cabrón! ¡Micha cabrón! ¡Micha cabrón! ¡Micha cabrón! ¡öm, 사실! ¡Cugarle del costado! ¡Madrebrón! ¡Porro! ¡Porro! ¡Porros! ¡Porros! ¡Porro! ¡Porros! 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 ¡M banda! ¡M banda las manos! ¡M banda! ¡M banda las manos! ¡Moca la espada! Bárbaros, Bárbaros, Bárbaros Afecilla, perichones, Leon Ropo Bárbaros, a repas, Leon Ropo ¡Barras! ¡Barras!